Muy buenas a todos y a todas. Bueno, he estado unos días sin subir nada porque he estado con fiebre, con gripe, con todas estas historias de mierda, pero bueno, ya estoy bien. Y aquí os traigo una nueva sección de preguntas y respuestas. Paso de estar esperando meses o más tiempo para responder a las cosas que vosotros me estáis preguntando. Si queréis seguir preguntándome cualquier tema, lo podéis hacer debajo de este vídeo, por privado de YouTube o por correo electrónico. Así que vamos allá con más preguntas. Bueno, Mersus, esperaba bastante esta sección. Me gustaría por ahora hacerte unas preguntas. Bueno, hace tres preguntas, pero voy a empezar por una que es relacionada con los videojuegos, para no empezar por un tema que él pregunta que no tiene relación. ¿A qué videojuego que no tenga secuelas te gustaría que le hicieran una continuación? Pues mira, no es una mala pregunta. Uno de ellos sería Messiah, un juego de Shin Entertainment del año 2000. Era ese juego del querubín con alas que se metía en las demás personas, en los demás cuerpos, y luego esos cuerpos los empezabas a manejar. Y una de las razones, primero es porque me parece un juego esplendoroso, me parece un juego genial. Me parece un juego que a una, dos características que hoy en día ya no es tan habitué a verlas, que es tecnología y el concepto de jugabilidad. La tecnología tenía un concepto del TL, que era una deformación y repoligonización en tiempo real. Esto hacía que, por ejemplo, características como en el cuerpo, a la hora de moverse, los músculos parece que se tensaran hacia los lados. Por ejemplo, si veías un troll romper una puerta, veías como la puerta se iba abollando en tiempo real. Cosas que eran geniales, y luego el concepto de la jugabilidad, por supuesto que era fabuloso. Ver como ese querubín, en ese manejo, en ese mundo todo tan rápido, tan plástico, se iba metiendo en el cuerpo de las personas. Y al mismo tiempo, esas personas cada una tenían unas ciertas habilidades distintas que tenías que hacer una resolución en esos escenarios para poder seguir avanzando. Era fabuloso. Otro caso, por ejemplo, pues mi añorado Blade, evidentemente, me gustaría que tuvieran una segunda parte. Y además es algo que ya empezaron a hacer en su momento, pero al final con el tema del pirateo en el año 2001 y tal, al final, pues Revelat se fue al carajo. Pero bueno, Mercury Sting es parte de Revelat. ¿Quién sabe si pudiera ponerse hoy día con una segunda parte de semejante juego? Vamos, por citarte dos ejemplos, ¿vale? Otra pregunta, ¿cuáles son tus escritores favoritos? Pues mira, yo he tenido, sobre todo, un novelista que me marcó de niño. O sea, quiero decir, más que escritores, tengo novelas que me pueden gustar. No te voy a empezar a nombrar si Patrick Sunshan, si Foles, si Mary Shelley, si H.P. Lovercraft, Feneruda, Ben Kiel... Saben lo que te digo, ¿no? O sea, no va por nombre realmente. O sea, a mí hay una serie de novelas que me gustan. La novela gótica siempre me ha gustado. Me ha gustado mucho la novela psicológica. Ya no sean novelas, sino incluso libros que traten... Que hagan estudios sobre psiquiatría. Todo ese concepto, ¿vale? Me encanta. Me gusta la novela erótica. Me gusta la novela de romanticismo. Me gusta una serie de novelas, ¿vale? Pero de niño, es cierto que me marcó el concepto de un novelista, ¿vale? Que ya de por sí el nombre me impactó, que era Edgar Allan Poe. Y fue de un modo inverso. Fue por medio del cine. O sea, había un director que se llamaba Roger Corman, que en los años 50, 60, parte de los 70, hacían grandes historias en el cine. Y luego eso me hizo que después de ver todas esas películas míticas, empezar a ver también y a leer esas novelas, ¿no? Y películas como La caída de la casa Usher, La máscara de la muerte roja, La tumba de Liguella, Historia de terror, El palacio de los espíritus, El péndulo de la muerte, se lo conocen mucho. Y muchísimas, la obsesión también, no sé, muchísimas historias que me fascinaron, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que comencé, ¿no? Y me fascinó muchísimo. Otra pregunta. ¿Aceptaría la propuesta de componer melodías a piano para un videojuego? Bueno, para un videojuego, para cine, para anuncios, para películas porno, vamos, para lo que sea, ¿no? Me gustaría, evidentemente, por supuesto que sí. Francisco Vica, ¿qué opinas del terror en los videojuegos hoy día? Es decir, el uso de muchos videojuegos, de ir por el camino fácil, de inyectar screamers por todos lados. Pues pienso probablemente lo mismo que tú, me da la impresión. Los videojuegos hoy día de terror se han convertido en una jodida, en una jodida hecatombe negativa, porque está todo lleno de videojuegos de terror, lo mismo pasa con el cine desde hace un montón de años, ¿vale? Lo más fácil es meter sustos de este tipo que comentan, ¿vale? Que de repente aparezca una alucinación, que aparezca un golpe así. Sinceramente lo importante es las buenas historias, ¿no? Yo prefiero un concepto a día de hoy, como por ejemplo lo ha dado el Choma hace unos meses. Terror psicológico, ¿de acuerdo? Me gusta bastante más que este terror ya sí. Y además te voy a decir una cosa, yo este año, lo que va de año, ha habido dos momentos que me han causado terror. No terror, sino que me han pegado dos sustos de golpe que no me esperaba. Y no ha sido en un juego de terror, ha sido en el Batman Arkham Knights. Pero bueno, ya comentaré eso en el video que tengo pendiente para hablar de toda la historia en spoilers de aquel juego. ¿De acuerdo? Vamos a por otra pregunta. Guilla y Murcia, ¿qué saga prefieres? ¿Resident Evil o Silent Hill? ¿Por qué el saludo es bemol? Pues mira, yo reconozco que de Silent Hill el que me impactó y me encantó fue Silent Hill 2. Pero evidentemente me quedo con la saga Resident Evil, pues porque es de cajón para mí. El género zombie, como me influenció desde niño en las películas, ¿de acuerdo? Películas de Armando Sorio, que si es Lucio Fulci y John Romero, infinidad más de gente por ahí. O sea, quiero decir, me encanta el género zombie y además lo que me dio Resident Evil 1 y 2 no me lo ha dado todas las sagas de Silent Hill. Zaire, tengo bastantes ganas de ver tu análisis de Castlevania Lord of Shadows 2. Tanto por ser un juego español, por la polémica que se generó, ¿podrías darnos alguna fecha para cuando sería? Pues mira, es curioso, te voy a decir, Castlevania, el 2, este, yo me empecé a pasar el Castlevania Lord of Shadows 1, luego el Mirrors Fane, y fui analizándolos uno por uno. Y a más de seguido. Y empecé el segundo con idea de hacer absolutamente lo mismo porque me entró mucho cabreo con el tema de toda la polémica que ha habido con Mercury Steam, con este panorama y con Koima. Con Koima, pero realmente te voy a decir una cosa, el juego lo dejé plantado cuando yo hago un tercio de título y ahí se ha quedado. O sea, lo he dejado ahí y todavía no lo he podido continuar, o sea, tendría que volver a instalarlo, evidentemente es un juego que tengo que jugar. No sé por qué lo abandoné, te lo digo sinceramente, no, no lo sé, o sea, no tengo ni puta idea. Tengo que volver a jugarlo y no te puedo dar alguna fecha, pero me gustaría que fuera en este año. Bueno, Akat, buenas bemol, lo primero de todo, me alegro que ya tengas suficientes suscriptores como para poder hacer esta sección, ya que te sigo desde hace bastante tiempo y siempre he pensado, este hombre merece bastante más de lo que tiene. Dicho esto, quería preguntarte qué opinas acerca de la piratería, siempre he pensado que sería curioso tu opinión acerca de este tema, un saludo y espero que sigas subiendo. Pues mira, esto es una pregunta para desarrollarla en un vídeo aparte, además de que me parece ya, hablar de estos temas ya lo veo hasta ambiguo, porque yo mira, si quieres, a lo mejor algún día hago un vídeo específico de este tema, pero yo soy una persona que me gusta coleccionar, que es una consecuencia que al final he ido adquiriendo con los años por ser un jugador y un consumidor muy grande de videojuegos, ¿de acuerdo? Entonces para mí los videojuegos, cuando yo compro un videojuego no me da la misma solidez y la misma sensación de enfrentarme al videojuego cuando lo he comprado, que si lo tuviera que tener pirateado. O sea, ya solamente por ese hecho, para mí ya no es lo mismo, ¿no? El respeto que me da haber ido o haber comprado un juego con su caja en los años 90, es que de hecho en digital me jode tenerlo, o sea, me gusta tenerlo en caja, ¿vale? Y eso es una consecuencia que me ha producido, pues que soy un coleccionista al final de videojuegos desde el principio de los años 90, el año 1991. Pero vamos, ya veré si hago un análisis específico sobre este tema y que me parece a mí el tema de la piratería. Andrés Guzmán, ya sé que para ti los videojuegos son más que entretenimiento, vivir historias, llorar, reír, impactarse con estilos creativos, visuales y variados, tanto en género como en narrativa. La pregunta es, ¿qué hizo que tengas tanta pasión por los videojuegos? Tomando en cuenta lo antes mencionado, tomando en vista que años atrás eran más simples, pero no por ello menos colosales, y si es posible que mandes un salido a Andrés Guzmán de Chile y que des cuanto tu energía para iniciar un canal aquí de análisis, ya que no hay muchos y a mí también me apasionan desde pequeño los videojuegos. Pues mira, ¿qué me hizo que tengas tanta pasión por los videojuegos? A pesar de que en el pasado eran más simples. Pues yo creo que a veces las pasiones llegan en un momento de tu vida y si llegan con amor, o sea, con un amor y con una fuerza muy gorda, se convierten en algo que permanece ahí crónico hasta que te mueres directamente, independientemente de los labores y de los cambios que vayan surgiendo en tu vida y que tengas que dedicar más o menos a ese hobby. Pero yo sinceramente, los videojuegos llegaron a mi vida porque yo ya cuando empecé a jugar, en el año 1991, yo ya me veía incluso viejo, fijaros que era un crío, absolutamente, pero yo me veía como si fuera un anciano, porque sabía que esa niñez del final de los años 80, había niños que tenían consolas en sus casas, yo no tenía consolas, ¿no? Y realmente yo tuve una sensación como de empezar tarde, que luego ya con los años me he dado cuenta de que es una gilipollez, supina, absoluta, porque, no sé, yo creo que en el año 1991, que no sé ni qué puta edad tenía, pero debía, no sé si había hecho la comunión hace nada, no sé si tenía 9 años o 10, pero, vamos, que no es que empezara tarde, ¿no? Pero bueno, el concepto que comentas de cuál es la pasión, pues que la fui agarrando, la fui agarrando, fui descubriendo el mundo, y esto es otra pregunta para hacer realmente un vídeo aparte, no puedo hacerla así de golpe, me fui enamorando literalmente de los videojuegos, los fui descubriendo, diferentes obras, no me quise cerrar, quise descubrir todo, y me fui prácticamente enamorando, y el concepto de que antes era más simple, eso tampoco lo veo así, porque antes los videojuegos, hoy en día, aunque yo lo sigo considerando que siguen estando en laguna, yo creo que antes te podías enamorar cuando veías, por ejemplo, el primer box, la tecnología que empleaba el box, con ese Outcast en 1999, que era sin aceleradoras gráficas, y parece que se veía como si las tuviera, ¿no? ver tecnologías como el Omni 3D, de repente en una aventura gráfica, y poder ver que daba a 360 grados la pantalla, ¿no? Aventuras prelanderizadas, el concepto de ver los primeros juegos en tercera persona, en fin, infinidad, o sea, me podría poner aquí a decir infinidad de cosas, ¿no? Entonces, el concepto que había antes era más un cumulo de muchas cosas, ¿no? De tecnología, de vanguardia mecánica jugable, con visual, imagínate, ¿no? Bueno, otra pregunta, vamos a ver... Ah, bueno, y me has dicho que te demandan energía porque quieres abrir un canal, pues mira, fíjate lo que te digo, voy a dejar esta hoja aquí, ha habido más gente a lo largo de este tiempo, desde que llevo con el canal, ¿vale? Que se han abierto un canal precisamente por los que han dicho que sentían la motivación de este canal para hacerlo, y a mí eso me parece maravilloso, porque es algo que jamás me esperaba, o sea, en un canal tan pequeñito como es el mío a día de hoy, y ver esto, ¿vale? me parece acojonante, o sea, así os lo digo, yo ahora mismo con 3.500 suscriptores que haya gente, bueno, incluso antes, cuando yo tenía mil y pico, que ya había gente que... algunas personas que se abrieron un canal por esto, me parece acojonante, o sea, me parece una cosa que no me esperaba, o sea, y gente que se ha abierto el canal y ya ha empezado a hacer análisis, así que evidentemente, ábrelo, pero además te voy a decir una cosa, ábrelo solamente si tienes la fuerza suficiente, la motivación, las ganas, y realmente tienes el amor propio, y el del mundillo del videojuego, ¿vale? para abarcar y comentar una serie de cosas. Si lo haces con desgana, no lo abras, ábrelo si realmente estás ilusionado, porque eso es lo que hará que luego continúas con él. Vamos a por más preguntas. Bueno, Jesús Godoy, me gusta mucho como el canal va evolucionando, ya falta poco para que se cumplan dos años, como suscriptor, que toma un belloso contenido, recuerdo que fue en el análisis de Rambo, en el año 2014, un saludo, pues sí me acuerdo de ese análisis, por cierto, un análisis de un juego que se conceptuó como muy bizarro, ¿no? Muy friki, porque todo el mundo le daba, y yo en ese análisis lo que dije simplemente es que se trataba de un juego que era un rail shooter, ¿vale? que cambia el transcurso del movimiento, del camino, o sea, que es que no había más, no había más. Y esto realmente ha derivado en una serie de críticas sobre el videojuego, que más críticas son críticas idílicas de lo que la gente querría en un producto cuyas mecánicas jugables están cerradas a ofrecer esas cosas que la gente pide. Entonces yo creo que simplemente lo que dije es eso. Y además es uno de esos análisis donde ya empecé a ver más feedback que en los anteriores en menos tiempo, o sea que... Eso también son detalles peculiares. Más preguntas. ¿Cómo viviste la gloriosa época de los 90 en videojuegos? ¿Qué recuerdos te llevas? ¿Tienes una sensación nostálgica al mirar atrás y recordarla? Pues mira, esto es para hacer otro, de verdad, otro vídeo. Es que hay preguntas que es que yo me quedo totalmente impotente si las respondo con un minuto. O sea, no puedo, no puedo, de verdad. Esto es para hacer otra pregunta. Que si realmente tengo la sensación de nostalgia, pues es que es normal. Yo nunca he abocado al pasado del modo negativo. Siempre he intentado recordarme con las cosas positivas. A mí en los años 90 fueron unos años en los que coincidieron mi niñez, mi preadolescencia, mi adolescencia. Y realmente no tengo nada en contra de esos tiempos que tuve la suerte de poder haberlos también financiado, ¿vale? O sea, con hobbies como los videojuegos. Y me divirtieron muchísimo. Era increíble, ¿no? No tener ni internet, ni tener todas las mierdas que hay hoy en día de vídeos y todas las polladas. Y poder disfrutar realmente de un videojuego antes de que saliera con putas gotas nada más. O sea, a gotas, a cosas de revistas, a fotos. O sea, era acojonante. Era acojonante, ¿no? O sea, y entonces esa sensación, ese hype que me generaba, ahora no te puede generarlo. Porque cada día que te metes en internet, estás viendo nuevos videos, nueva información. Eso no es hype ya. Eso se acaba yendo. Y te destrozan los videos, así como los trailers de películas y infinidad de cosas en medio audiovisual. O sea, que no sé, no sé Jesús, pero yo, si puedo, haría un vídeo de esto que creo que es mejor, ¿no? Que responderlo por aquí. El Rincón de Sergio. Hola, soy muy fan de la saga Comandos de Preo Studio. Los estrategias jugaste a estos juegos. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que se hiciera un nuevo videojuego de esta franquicia? ¿Cuál es para ti el mejor videojuego español? Hombre, como no lo voy a recordar, ¿no? Gonzo Suárez. Por supuesto, ojalá hubiera tenido la misma respuesta internacional que Blade que lo tuvo Comandos, ¿no? Comandos yo creo que es una saga que ha puesto se ha quemado. O sea, en el año 2000 salió Strict Force y realmente ya en plan 3D y tal yo creo que se quemó la saga, ¿vale? No te voy a engañar. Que me gustaría que continuaran otra vez la franquicia pero desde el concepto que tenían los primeros, ¿vale? El tercero ya tampoco me gustó tanto. Me pareció súper corto. Realmente se quitaron a varios personajes. No me gustó. Los dos primeros me fascinaron. Me fascinaron y además tengo que empezar a analizarlos porque todavía no los he analizado. Pero, ¿el mejor videojuego para mí español? Pues mira, yo tengo que reconocer que Blade es el juego que más hype. Es uno de los videojuegos que más hype me ha generado en mi vida. Eso para tener una consecuencia positiva y negativa también, ojo. Y creo que es el videojuego español que yo con más ganas he esperado y que en cierto modo he disfrutado. Souls Player Knob in the Door. ¿Cuál es tu saga favorita de juegos? ¿Cuál te gustaba pero con sus últimas entregas te he decepcionado? No tengo una saga favorita de juegos. ¿Y cuál es la que más me ha decepcionado? Pues probablemente una de mis sagas favoritas que sí era Tomb Raider actualmente ya no lo es. Ya no lo es porque los dos últimos juegos, que por cierto tengo que analizar el Rise of the Tomb Raider, lo estoy jugando, se ha convertido en otra cosa. Y quien quiera ver lo que yo pienso de Tomb Raider, que se busque el análisis que tengo en el canal y ahí entenderá todo, ¿vale? De todos modos, también voy a hablar en el análisis nuevo de Tomb Raider. Far Cry, lo que pasa es que eso no es quien me haya decepcionado porque... Vamos a ver, me explico. O sea, la franquicia ha ido evolucionando. O sea, el 2 me parecía una pestiñada absoluta. El primero me parece uno de los mejores shooters que han salido en la década del 2000. Lo que pasa es que lo que me decepciona del Far Cry 3, del Far Cry 4, es el concepto como sandbox, como shooter sandbox. O sea, eso es lo que me decepciona realmente. Y entonces, desde ese punto de vista, pues no me gusta. Más que cómo haya ido evolucionando la franquicia. Más preguntas. ¿Qué opinas de los DLCs? Y luego respondes que apestan. Pues bueno, yo en los DLCs el 90% no los compro. Mimamente ahora con el juego de Batman he cometido un error de comprar un montón de DLCs. El de temporada de infamia no está mal si lo juegas dentro del juego. Pero DLCs que valgan la pena. Se miden con los dedos de una mano y además es que está descompensadísimo. Porque los que merecen la pena lo merecen y mucho. The Witcher 3, Dishonored, Bioshock, Borderlands. Pero lo que no merece la pena es que no vale una mierda. Más preguntas. Gabriel Han, ¿qué piensas de esta moda de sacar betas para casi todos los juegos? Y luego Antonio Morales responde. Está bien cuando son gratis, pero lo que es una burla son los llamados Early Access. Y entonces, pues mira, ahora te respondo a eso. Te cobran por hacer de beta tester. Y antes había personas que trabajaban de ello y sabían cómo lo hacían. Y cómo romper un juego. Si no es que ahora no solo no hay, sino que ahora en vez de pagar tú, pagas por hacer de tester. Pero al final el culpable, las personas que somos unas impacientes, como la mierda. Pues mira, yo no participo en Early Access, no me gustan. Y a mí me toca la polla, por ejemplo, ver un juego que yo esperaba como The Forest. Y encontrarme con que ese juego, después de un año, continúa siendo Early Access. O sea, al final hay juegos, o el Ark de dinosaurios. O sea, al final te encuentras con juegos que parece que es un Early Access absolutamente crónico. O sea, que no existe el juego como tal, sino que es un puto Early Access que no termina. No me gustan y me pone de los nervios los Early Access. Yo entiendo que tal y como empezó el concepto, es genial. Hay muchas desarrolladoras que lo necesitan. Y bueno, oye, no tienen para su equipo de programación, tampoco tienen sus beta tester. La gente, ya que participa, pues también hace de sacrificadores de errores del videojuego. Voy a decirlo así entre comillas. Y ayudan a la comunidad de ese videojuego a que vaya evolucionando. Me parece genial, pero yo no puedo. Yo he nacido en una época en la que los juegos que yo juego están acabados. ¿Vale? No juegos que son crónicos y que no terminan jamás de hacerse. Otra pregunta. ¿Qué te motiva a seguir en YouTube? Lo vuelvo a preguntar Gabriel Han. Pues me motiva básicamente la pasión que tengo por este mundillo del videojuego y de la música. Y que evidentemente haya gente como vosotros que sois los que realmente hacéis que este puto canal continúe. Porque sin vosotros no valdría absolutamente de nada. O sea, sería un sinsentido yo estar haciendo vídeos de 15, 20 minutos, media hora, 50 minutos y que nadie los mirara. La evolución que está teniendo el canal para mí es importante. Poco a poco van creciendo, van saliendo más personas. Y la verdad es que gracias a vosotros esto se está haciendo realidad. Y ojalá siga y siga creciendo. Bueno, ¿te parece bien la pausa que va a tomar Wish of en la saga Assassin's Creed para sacar el pile? A mí me parece perfecto. Pues mira, a mí también porque estoy un poco aburrido de los Assassin's Creed. Pero también hay que decir que los Assassin's Creed hay mucha gente que los critica porque sale uno al año como si los juegos estuvieran haciéndolos en 8 meses o en 9 meses. No, hay varias desarrolladoras, lo mismo que pasa con Treyarchar y con Infinity War de los Call of Duty. Y se pueden tirar 2 o 3 años haciendo cada juego, solamente que está planeado en el plantel de lanzamientos. Y al final tienen que terminarlo en un momento en el que dé para cada año, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos juegos no se podrían realizar en un año porque me llevan más trabajo. Guille M. Vídeos. ¿Qué te inspiró para hacer videoanálisis y los temas de piano? Bueno, pues mira, no me inspiró. Yo sinceramente creo que no tuve ninguna inspiración como tal para empezar a hacer este canal. Yo lo que pasa es que este canal, si tú te fijas, en los primeros no sé si mes y medio o dos meses, empecé a hacerlo basado en covers, exclusivamente. Y no de videojuegos solo, sino covers de música, de película, de lo que fuera. Y lo quería hacer con un planteamiento visual, un poco abstracto, un poco paranoico. Y ahí lo podéis ver en algunos vídeos. Y al final un día me pasé la amnesia 2 y dije, quiero dar un paso en el canal. Y quiero grabar y quiero analizar un videojuego porque me gustan los análisis. Y al final me lancé y empecé a hacerlo, evidentemente. Así y luego con Gone Home y luego continué. Es que no me he basado ni me he referenciado a ningún canal de YouTube ni en nada. Lo empecé a hacer porque me apetecía y porque quería ver qué ocurría. Y a partir de ahí me fui descubriendo a mí mismo en los vídeos y en la forma de comunicar ciertas cosas que quería. Y esto es todavía una evolución que continúa. Héctor Tidios, ¿por qué juegos has tenido más hype por jugar? Ya sea para verlo en trailers, en vídeos, en revistas, en casa de un amigo, etc. Independientemente que luego se cumpliesen tus expectativas o no. Tenía pensado también por los juegos que más te han marcado en cada época. Pero esto será demasiado extenso. Evidentemente, eso es para hacer un vídeo aparte. ¿Por qué juegos has tenido más hype por jugar? Ya sea por verlo. Pues mira, todos los años 90, cada vez que salía un juego, tenía un hype absoluto. A mí lo que me ha cambiado es el concepto de hype. A día de hoy, que el que tenía anteriormente. Entonces, no sé si es por qué he madurado más, he crecido. Y al final vas perdiendo una chispa. Porque además de eso está Internet, que es lo que un cáncer para descifrarte. Videojuegos y un montón de cosas en exceso. Pero a mí el hype que tenía en los años 90 en general. Y a lo mejor en algunos años de los años 2000. No lo he vuelto a recuperar del mismo modo. Y además creo que es mejor. Creo sinceramente que... Yo sinceramente creo que es mejor. Creo que es mejor no tener un hype excesivo. Porque luego es perjudicial y ya lo he vivido en persona con algunos juegos. Creo que es mejor así. Bueno, más preguntas. Pablo Martínez. Hola. Muy buenas las preguntas y respuestas. Vi que te preguntaron lo de la chaqueta. Ya no te lo pregunto. ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste? ¿Y cuál fue el juego al que dedicaste más horas? ¿Cuál es tu opinión del juego con mejor música? ¿Cuál es el primer juego que jugué? Esto me lo han preguntado personas y siempre digo lo mismo. No lo sé. No sé cuál es el primer juego al que yo he jugado. Sé un plantel de juegos que entran dentro de los primeros que yo jugué. Pero el primero, no. No lo sé. No lo sé. No lo... Tendría que... A veces me he tirado mucho rato pensándolo. Y la verdad es que no lo sé. No te lo puedo decir. No lo sé. No lo sé. ¿Cuál es el juego al que dedicaste más horas? Pues mira, yo esto algo expliqué en el video anterior de preguntas y respuestas. Que soy un jugador que no le gusta el multijugador. He tenido mi etapa de multijugador. Me gustan las historias. Con eso ya te quito que yo no juego excesivamente. Porque después de pasarme un juego me lo he pasado. Actualmente el juego que más horas he dedicado ha sido a Skyrim. Ángel Agusti. ¿Ves a los videojuegos como un arte más? Pues sí. Pero eso en el buen sentido. Porque parece que la pregunta es como... Que puede dar a error, ¿no? Pero sí, es un arte más. Debería ser un arte más. Y si es así, ¿crees que la gente los trata como tal? La gente que juega, la gente que está enamorada de los videojuegos. La gente como vosotros, la gente que ama los videojuegos. Ve los juegos como un arte. La gente que está fuera del mundillo. La gente que ha jugado por muy pocos videojuegos. Y mucha gente que no ha jugado. No lo ven como un arte. Lo ven mucha gente como un producto de entretenimiento. Un producto para hacer dinero. Para amasar pasta. Y evidentemente yo he tenido conflicto con personas respecto a ese tema. Incluso con algunas parejas. Algunas chicas que no le gustaban absolutamente nada los videojuegos. Y se creían que yo era un crío por estar jugando. Y cosas así. Cosas así. Pero bueno, yo también alguna vez cuando ha pasado eso les he preguntado. Que oye, yo tengo hobbies y a mí me gustan los hobbies. ¿Tú tienes hobbies? Así son las cosas. Vamos a por unas preguntas. Al ser un medio tan ambiguo, hay juegos que son un mero entretenimiento. Y solo valen para divertir. Otros que están creados para ser jugados de manera competitiva. Tanto profesionalmente como no. Y otros que quieren contarte una historia. ¿Todo esto es arte? Hay algunos que sí. Me pregunto si todos los meterías en el mismo saco. Ya que un solo juego puede abarcar ámbitos. Como son la buena jugabilidad, mecánicas y una buena historia. O si trazarías una raya entre estos. Pues mira, esta es la última pregunta, ¿vale? Yo creo que todo el juego que se crea es arte en sí. Lo que pasa es que es cierto que los tengo que desestabilizar de la misma balanza. Y algunos subirlos más que a otros. Esto es como la música. Tú cuando escuchas reggaetón. Es una música que tiene una finalidad. Que es la de arrimar. La finalidad sexual, sensual de arrimarse bailando. Para tú no te pones a escuchar reggaetón estando en la cama un día por la noche. Bueno, habrá gente que sí. Pero generalmente no, ¿no? Lo mismo. Hay gente que se pone a jugar a juegos de móvil en el metro. Mientras vienen a casa de currar o de estudiar. Y son juegos que no jugarían estando en casa con el PC. Porque quieren dedicar a otro tipo de juegos. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Hay que evaluar los videojuegos que pretenden ser más ambiciosos, ¿vale? Videojuegos que en su día eran putos shooters nada más. Y que echéron darle algo más cinematográfico como el Half-Life. A día de hoy como el Bioshock. Que intentan contar una historia y demostrar que el cine no está solo. Con eso ya te he respondido a lo que tenía que decir hoy. Así que nada. Ni más ni menos. Aquí dejo hoy preguntas y respuestas. Nos vemos en un próximo vídeo. Y muchas gracias por la espera de estos días. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.